¡Gracias! 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 Me saqué en el altar, que fue y no fue a proclamar, y nos dijo muchas veces. Muchachos, a los seis meses, los van a ir a revelar. Los primeros siempre pido, y después hice un corral. Porteado de pontapial, hice un quichocorte paja, la mucha que se trabaja, sin que le largue el culinar.